La historia Porque si San Lorenzo se va al descanso 2 a 1 Julián No solo tiene mucho que ver con el desarrollo del partido Sino que claro Es un juego psicológico que puede golpear a Boca Los hinchas de San Lorenzo no están entendiendo Que es lo que está revisando Lo que está en la platea por eso es el nerviosismo Si es que me cuesta entenderlo como una falta Si no más bien como una acción de juego Es inevitable el contacto Si vos largás el pase y vas con la pierna arriba Y el rival está ahí Nunca lo quisiste golpear Mirá está mirando la pelota y está mirando a donde va a dar el pase Y se encuentra después con el rival Yo no cobraría falta aquí Yo tampoco Unos piden roja Con el banco de Boca se quiso claro Puedo entender que se ha interpretado como infracción Es discutible En todo caso cuestión de criterio Pobre Varela tiene la pierna marcada Algo ocurrió allí Pero por qué está acá Vaya para atrás maestro Esto es lo que hay que revisar Otro está todo bien Esta imagen es muy lejana Esta imagen es muy lejana Pero por ahí ayude a interpretar el movimiento de Rosanet Mirá Rosanet ni lo ve Ni lo ve Está mirando a dónde va a tirar la pelota No sabe que está Varela ahí Después ocurre Toda la jugada que detallamos Ceruti, Barrios A Tíncula que se queda corto Y Fernández Mercado que trepa sin marca Porque nadie lo siguió Y le rompe el arco a Rossi Eso es todo limpito Acá solo se discute Si ese taponazo de Rosanet a Varela Se considera falta o no Voy a dar mi veredicto Que posiblemente no sea la verdad Ni mucho menos Para mí no me falta Y no entiendo por qué siguen en esta parte de la jugada Ok Esto está totalmente claro Lo que hay que revisar es Lo que sucede entre Rosanet y Varela Acá Ahí Empieza Siga lo Rosanet Vos tienes amarillos Va Pero dispuesto ya a darle el pase a la banda No tiene por qué disputar la pelota Ni siquiera está en disputa el balón No hay una temeridad O una imprudencia De levantar la pierna para lastimar al rival O para cometer una falta Él es el que está en poder de la pelota Y decide dar un pase Y todo ese movimiento de la pierna Yo lo considero natural de la jugada Si con los tapones de frente Encontró la pierna de arriba Y lo lastimó Aunque sea antipático Porque Varela está todo golpeado Y marcado Es una acción de juego Bueno, es mi interpretación Con la cual coincido Y tan clara no está Porque Spinoza no se define No, queda el criterio de Spinoza Claro que no lo vio nunca en plano corto Lo va a anular Por los gestos de San Lorenzo Gol Ah, no, perfecto No, 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 lo anuló No, no, cobró y saca amarilla No, no, ya ¿Puedo llegar a entenderlo? Está bien, si no lo cobra Y cobra falta Y si vete Meridane esa acción Tiene que sacar amarilla